Y ahora nos vamos, ahora sí, pan, 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 con la parte deliciosa, con la que se encarga de llenar nuestro estómago aquí en Casita. Buenos días y bienvenida, tía Pachi. Buenos días, mi querida King Cass, buenos días a todos los amigos televidentes. Yo súper feliz, como siempre, de compartir en esto que es como en casa, en este día jueves, un día muy especial. ¿Por qué especial? Porque Dios lo preparó para que tú y yo lo disfrutáramos en grande, lo disfrutáramos a plenitud y pudiéramos de este día tomar todo lo bueno que Dios ha preparado. Así que, y de lo bueno que Él ha preparado, es justamente esta receta que tenemos en el día de hoy. Miren, a mí muchas personas se me han acercado preguntándome sobre los diferentes tipos de cortes de carne. Ahora están muy de moda los cortes de carne para hacerlo a la parrilla, si quieres en parrilla, pero también lo puedes hacer en un sartén en la casa, eso no hay ningún problema, sin que esto quite lo rico y jugoso que resulta ser un corte de carne. Pues en el día de hoy yo les tengo un flat meat acompañado de un rico chimichurri y también de un puré de cepa de apio. Bueno, comenzamos por el principio, flat meat, bueno, flat meat en inglés, en Argentina se conoce como el corte vacío, en México se conoce como la arrachera, es decir que como usted quiera, pues cualquiera de los tres, o flat meat o vacío o arrachera, es lo que vamos a preparar en el día de hoy. Miren, el flat meat o vacío es esa parte de la res que está justo debajo del filete, está justo debajo del filete y por eso es una carne que es, miren ahí, no es magra, magra, magra como el filete, ustedes ven que el filete no tiene nada de grasa, esta sí tiene una grasita que es la que realmente le da ese sabor peculiar y diferente, además de que esa grasita es lo que en cierto modo hace que el flat meat permanezca jugosito, así miren, se me hace la boca hasta agua, de verdad que sí. ¿Qué pasa con los cortes de carne? Sobre todo cuando son cortes de carnes de buena calidad, que no necesitan bajo ninguna circunstancia, ningún tipo de sazón que no sea solamente sal y pimienta y si a usted le gusta que le suba un poquito el sabor, porque hay personas así, pues yo le invito a que le ponga un toquecito de ajo, pero para nuestro corte de carne usted no necesita más que sal y pimienta, un sartén de teflón o un sartén tipo parrilla como el que yo voy a utilizar en el día de hoy, pero un sartén que señores, miren, casi casi esté hablando, yo les propongo que ese sartén casi casi esté hablando, ¿Cómo así te apache que casi esté hablando? Bueno, que esté tan caliente, tan caliente que el sartén casi hable, entonces, ¿qué pasa? Yo tengo esto de muestra para ustedes, porque por acá lo que tengo es mi cepa de apio que está salcochando, yo voy a salcochando, yo voy a hacer todo el procedimiento de mi receta, voy a preparar el chimichurri y ya por último, por último, por último, es que voy a preparar el vacío en la parrilla, porque eso es ya, friendo y comiendo. Vamos a pasar a Brenda a ver qué nos tiene desde la salida. Yo estoy feliz y es que estoy en la parte sabrosa, yo sé que usted también quiere ver cómo va la carne, cómo va este plato que está preparando tía Pachi, ¿en qué proceso vamos ya? Bueno, Kimberly, ya puse la carne, porque ya estamos casi listos para emplatar, ya tengo mi puré listo, miren qué rico, un purécito de cepa de apio, es un tubérculo que se está utilizando mucho hoy día en la cocina, porque además de nutritivo, pues también lo están utilizando mucho en las dietas keto, entonces, porque no tiene muchos carbohidratos, entonces, ya tengo mi puré por aquí, puse la carne. Vamos a hablar, Pachi, del tiempo de la carne, porque nosotros los dominicanos, si eso no está quemado, no está cocinado. Mira, yo te voy a decir algo, Kimberly, rápidamente, los cortes de carne son una invitación para el atrevido. El que no es atrevido, que se pida su carne frita, normal, de la que sea, exacto, eso no es ningún problema, usted no va a pecar con eso. Pues, ¿qué pasa? Los cortes de carne son buenos, poco cocidos, al cocerlo mucho, pues pierde esa textura jugosa. Y se pone también un poco como, tipo como muy goma. Exacto, se pone chicloso, ¿verdad? Chicloso. Se pone así, entonces, es bueno que sea de término medio hacia abajo, término medio rojo, menos de medio, porque es que realmente pierde, pierde mucha textura. Y cuando lo vemos así medio rojo, no quiere decir que está crudo, ojo, ojo no. Es muy importante eso, así mismo, Kimberly, miren lo que pasa, lo que usted ve cuando usted corta, cuando está haciendo un corte de carne rico, de eso como el que tenemos hoy, que es el vacío, y usted ve eso que sale, eso no es sangre, ya el animal ha sido desangrado, eso lo que queda es parte de sus jugos, entonces eso es parte de sus jugos, pero eso no quiere decir que esté crudo. Que eso no quiere decir que esté crudo. Esa es la oportunidad de probarlo. Exactamente. Ok, ¿y lo vamos a acompañar? Barbecue nunca. Eso te iba a decir, vamos a la parte de acompañamiento, por aquí preguntaron si era salsa barbecue, no señores, es una salsa chimichurri o sola. Exacto, chimichurri que consiste en perejil picado, ajo, aceite de oliva, sal y pimienta. Y que mantiene el sabor original de la carne. Exactamente. Nosotros vamos a pasar en la salita mientras terminamos este delicioso plato. Chicos, ¿qué tienen? Ay, ay, ay. Tenemos dos tipos de chimichurri, el chimichurri para los dominicanos, que es el tomatico con la cebollita, y por aquí tenemos el chimichurri original que le voy a poner ahora en este momento por arriba al vacío. Y bien, como dijo Kimberly, todo esto es, señores, para poder conservar el sabor natural de la carne. De este lado, nosotros hemos terminado Kimberly, mañana será otro día. Ok, de este lado, vamos entonces, esta salsita, Tia Pachi, para las personas que no le gusta, se puede poner aparte, ¿no? Aparte, claro que sí. Bueno, se llama salsa, ¿no? Es una salsa chimichurri. Ok. Es una salsa chimichurri, exactamente. Y también, pues, se puede poner aparte, porque, pues, claro, si a usted no le gusta, no se lo ponga. A mí particularmente no me gusta nada, solo la carne. Bye, bye. Nosotros terminamos de esta manera. Nos vemos mañana, los chicos a clase. Adiós.